Televisa Música presenta con ritmo son, damos la bienvenida a Carlos Trillo, Hugo Martínez y Luis Osorio, el Capi Muy bien, bienvenidos a Estos México suena desde el Fondo de Voz de Televisa San Ángel, bienvenidos a la mejor banda ¿Cómo están? ¡Qué tranza! Es un placer verlos estar con ustedes y por supuesto dar la bienvenida también a Carlos Trillo ¿Cómo está toda la banda? Oye Oye Yo iba a preguntar Hermano de los Pumas, arriba de los Pumas ¡Qué original forma de meter a Trillo al escenario aquí está Carlos Trillo Pero quiero un fuerte aplauso porque se puso bastante bueno allá atrás, brother, muchas gracias Se va a poner bastante bueno esto Gracias Hugo, Capi Yo nada más quiero decir que se sienta el power mexicano ¡Que se sienta bonito! Hombre, ok ¿Sabemos quién va a estar el día de hoy? ¡Sí! Ok, entonces ya dilo, por favor Señoras y señoritas Hoy va a estar aquí en México Suena con Ritmo Sol ¡Molotón! La banda de rock mexicana que marcó a una generación está de regreso Y hoy llegan para darnos todo su poder Aunque nos enviaron un disco desde Rusia con amor ahora regresan a su tierra con toda la irreverencia que los caracteriza Con 17 años de carrera ya no son unos amateur Pero siguen tocando como la primera vez Desde el escenario de México Suena con Ritmo Sol y Molotón ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué? ¡El que no brinque! ¡El chino se va a dar! ¡El que no brinque! 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 ¡El que no brinque ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien me puede regresar mis chones, por favor? ¿Se le caían los chones al chichón? ¿Otra vez? No, son los chichones. Esto va por los pubas de la UNAM. Se llama Here We Come. Sí. Ahí les va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dame, 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 dame todo el power, para que tenemos en la madre, todo el poder, so I can come around to your folly. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el malo El pueblo es unido, las se han vencido El vino, los pierditos, las se han vencido Son tantas poderas que debemos Más uno se gana de mirar su bien Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el malo Dame, 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 dame el poder Dame, dame el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Desapare el puto por las listas Que no lo hagan y dame Fico el pichinillo Muy bien, pero yo Que rima México chingao Yo, put your head down To every single time I find a stand I'm forgiven and the wrong side of town In the Richmond, I'll be at the hand They're gonna chips and dick Me, I wanna smack the mouths of these racers ¿Podrás y maquinarte desde afuera? Cero mexicano cruzando la montera Cuentando a tu familia encontrás ¿Qué pasas? Degando a todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú Esquivando espadas De unos fracos, gritos rancheros Le seguirás diciendo Por favor, right away Si tuvieras tú Me pensará de cero Watch your hand down The way your feet is plain You ain't so ill, the bitch you take She's afraid it I'm a pena and I'm just a man chingo The way your feet are Can I'm a green man King, come on Don't go, don't be weak Don't go, don't be weak You say it's the time I'm forgiven and the wrong way Ring, 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 ring Que mujer me a muere No me divertino Desde el puñeto Desacoreo Si no puedo Sin descubro Si me llame Reggreweo Pitche Ring, ring, ring Y así me la cumbia, échale primo No con mi gringo, y ahí el pop, ¡救 me orquito! Me cuyo menos la carne, yo no lo puedo tocar Gringo y el líder ¡No me viven el gringo! ¡Ése es buñatero! ¡Desaclaró su favor! ¡Rasista, currón! ¡No me agarre el Atlante, floreo! ¡Piche gringo! ¡Piche gringo, qué! ¡Bulletera! ¡A mi gringo,ullatero! ¡Gracias! 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 No, faltan como cinco canciones. ¡Pico! ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Ed周 State Radio? Fuertes Si te pasan emociones Fuertes Que, que, lo sientes y ves Cuando lo andas pendiéndote Fuertes Que, que, lo sientes y ves Cuando lo andas pendiéndote Fuertes Si se te hace estás asustado O que eres tierno y eres un tarado Y es que eres tierno y eres un tarado Y es que eres tierno y eres un tarado Tu quieres ir desde el mundo Oh Oh Don't Es que eres tierno y eres un tarado Tres En Es En Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar. Y así me dejas de molestar. Y así me dejas de molestar. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar, que te encache de reventarte. Y así me dejas de molestar. Y así me dejas de molestar. Y así me dejas de molestar. Alguien A Calderón, quién es ese hoy No sé quién es, saca, bro Punto Me falta hasta la pesada Punto Me falta hasta la pesada Punto Punto Me falta hasta la pesada Punto Me falta hasta la pesada Punto Me falta hasta la pesada Punto Amor, Amazon Para salir al maripón ¿Y qué quiere esto? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Matar y abandonador! ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Juntos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tranza están felices de tocar hoy en vivo aquí en México? ¡Te ves feliz! ¡Enormemente feliz! ¡Es un buen momento para la banda! Estamos sacando desde Rusia con Amor De hecho es donde mejor se ve el grupo Muchos coates dicen que están chidos los discos Pero en vivos ahí es donde rifamos Oye y la pequeña gran diferencia Entre los rusos y los mexicanos Como público Las chicas no lo vamos a hablar Pero en cuestión de público y de vibra ¿Cuál fue la diferencia que tuviste así como más cañona? Pues que no salen las rolas No ¿Que no hablan español? No, así se la salen las rolas La bronca es que no hablan español Entonces no le salen bien Pero la energía yo creo que es la misma Simplemente aprecian la música de una manera distinta Ya están más acostumbrados Vamos a escuchar música clásica Y apenas no hace mucho que se abrió la música De todo el mundo hacia ellos Entonces se vuelven locos con cualquier cosa Que les lleven hasta la basura de Molotov Pues aquí estamos en México Suena con Molotov Y pues suenan pendiente de Ritmo Son Latino México Suena Televisa Música presentó Gracias por ver el video.